Nieve fresca reina la paz pero el valle parece vigilar Formad filas, no van a vencer con hachas, porras, sanguirrallo moriremos sin beber Para nada saldremos a luchar y nuestro estandarte con orgullo estar Asaltamos por antenas y recordar Ni un paso atrás, ni un paso atrás Resistir, nunca huir, ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Conquistar, aguantar Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás ¿Qué es eso? ¡Han invocado al Señor del Hielo! ¡Vamos atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Ya llega la pesca Su base está expuesta Adelante, atacad Ni un paso atrás Porque estamos en alterar ¡Atrás! 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 Gracias.